Primero me dieron nada, y ahora me quieren pagar Yo no soy banda de alambre, pero es donde puedo andar Yo no soy Juan Corrado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Corima? Ya traigo un té seca seca, en la cual que es mi chica Ahí me daño sentindo y la muchacha bonita A ver todos los niños, váyanse para allá yo por favor Porque me ponen nerviosos acá Y fue nervioso en redes con un cable ahí Ya no pasen en radares, ni destrozando mi pieza Y yo soy una venta de una, que aterrizan en su acerita A ver todos los días que caigan, caer el mundo Ya no pasen en radares, ni destrozando mi pieza Y yo soy una venta de una, que aterrizan en su acerita Por corno no debajo de una, que aterrizan en su acerita Y no alguna donde buscando la, que aterrizan en su acerita Pero no una distancia, ni destrozando mi pieza No me fansen en sí, hacen знак, nadillo No meNSen en rama, que aterrizan en su acerita Y yo soy una venta de una, que aterrizan en su acerita Gracias por ver el video.